¡Hola a todos! En este momento estamos con el equipo Kobay, Pablo, Alejo, Arcadux, Clarence y Joe Flitch. Estamos en estos momentos con Pava, que nos va a hacer una food interview. Espero la disfruten. Consiste en que cada jugador escoge un número con una comida al azar y tendrá que responder la pregunta que está en la parte de abajo. Listo, entonces voy a empezar yo, estoy cogiendo un papel que me llevará a la pregunta que está abajo de la comida. Pastel. Ah, les voy a presentar las comidas. Ya tenemos salchicha de perro, rollitos de vegetales, una fruta exótica que parece un perro de alma está picado en pedacitos, pastel de quién sabe qué, como de maíz, de frutas y sushi. Una comida bastante exótica aquí en Asia. Y bueno, voy a empezar. Ah, ya había sacado, pero pastel. Voy a probar. ¡Ja, ja, ja! Está bien, está bien. Está bueno. La pregunta es... ¿Qué mapa te gustaría que tuviera la competencia internacional y por qué? La verdad pienso que los mapas que están ahora, son los cinco mapas, Ankara, Viuda, Black Widow, Subbase y México, son los cinco mapas que siempre deben estar. Pienso que ya ningún otro mapa debería entrar en las competencias porque los que están son buenos y perfectos para la competencia. Bueno, yo voy a sacar un papelito. Mi nombre es Clarence. Y me tocó sushi. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, sushi! ¡Vamos, n***a! ¡Muerde grande! ¡No, mágico! Y que muerde bastante. ¡No, mágico! No, la verdad no me gustó el sushi. Y me tocó ir al baño y pasé con un poco de jugo. Voy a acoger los productos. ¿Qué le quieres decir a los fans del equipo? Bueno, yo le quiero decir que gracias por el apoyo a todos los que nos apoyaron bastante, fuertemente Y los que madrugaron Y gracias a String, que también en la buena Y gracias, gracias Salchicha de perro No solo queda nada, dos mil El propio perro Muy dura No sé, es raro, pero la verdad no está mal Pensé que iba a estar peor, pero pues Es pasable, es pasable, la verdad ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo te sientes al llegar a este punto de la competencia? Pues bueno, pues Yo me siento, la verdad, muy alegre Muy satisfecho con el trabajo que hemos venido haciendo La verdad, mucha gente no pensaba que nosotros íbamos a llegar hasta esta distancia Pero pues Los invito a que nunca dejen de creer Como lo hicimos nosotros Nosotros siempre fuimos perseverantes Sabíamos que pudiéramos lograrlo Y la verdad, me siento muy feliz La verdad, gracias a Dios nos está pasando esto Nos está yendo bien Y esperamos que nos siga yendo bien Lo que cae del año y el año que viene Bueno, es mi turno Vamos a ver La fruta exótica Esto sabe horrible, man, es que vamos a meter ¿Cuál es su motivación para ser siempre el mejor? Pues bueno La motivación mía es Es salir adelante Ganar Demosarle a mi familia que yo puedo ser bueno en eso Nos puede ir bien Y pues la verdad Pues estoy muy motivado por haber llegado a esta posición Llegar a semifinal Esperamos lograr el tercer puesto Y así meterle más empeño a esto Y lograr algo mejor A futuro Bueno, es mi turno Solo quedan los rollitos de Cilantro, yo no sé qué es Verduras raras Queda aburrido Queda aburrido A mí fue lo que me tocó lo peor Pero sí Yo me hice eso, ¿viste? No Sabe como a brócoli No me gustó La pregunta es Si quedarás campeón ¿Qué harías con el premio? Bueno Sabiendo que el premio Son 200 mil dólares Y quedar campeón Sería como 120 millones de pesos Con lo menos cada uno Lo que primero que haría Sería como comprarle Una casa a mi madre Y Que más invertir en cosas Para uno Como si quiere invertir en un negocio Eso sería lo que yo lo invertiría Hey muchachos Gracias por ver The Food Interview Recuerden seguirnos apoyando Esperen más contenidos Y recuerden Go Go Hawaii!